¿Cómo expresar nuestra profunda preocupación por la forma que este equipo de gobierno está gestionando los recursos públicos? Unos recursos públicos que, particularmente, a lo que respecta a inversiones deportivas de instalaciones, dejan mucho que desear. Ahora entendemos y ahora sabemos por qué no se están ejecutando y arreglando las instalaciones deportivas. Este equipo de gobierno ha decidido llevarse el dinero hacia otro lado. Hace unas semanas ya denunciábamos el estado tan lamentable en el que nos encontrábamos la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas, concretamente el Parque Municipal de Deportes de San José. Entre ellos, un parque de deportes que es transitado diariamente por muchos usuarios y una gran cantidad de niños y niñas. Pues bien, estos usuarios nos hacen llegar sus quejas y sus demandas y a lo que a ellos les afecta diariamente. Pues no solo es personalmente que haya una gotera, sino la seguridad y la conservación de estas instalaciones. Como podemos comprobar, esta es la cubierta del pabellón de San José en un estado lamentable. Y esto es cuando caen cuatro gotas, ¿cómo se encuentra? Pues bien, este equipo de gobierno ha decidido llevarse los recursos que existían para esta instalación y llevárselos a otro lado. Nosotros no es que estemos en contra de arreglar otras instalaciones, sino que debemos priorizar lo que Ciudadanos de Linares necesita o quiere. Nosotros hemos hecho un seguimiento sobre dónde va a ir destinado este dinero y nos damos cuenta que no hay usuarios que realmente utilicen las demás instalaciones. Este equipo de gobierno ha cogido y ha hecho unos presupuestos, unos presupuestos que no son reales. Ojo, unos presupuestos que fueron encargados a una empresa externa. Esta empresa externa hizo los presupuestos y a las pruebas nos remitimos. No son reales para las ciudades de Linares, unos presupuestos que pagaron todos los linarenses. Y ahora nos damos cuenta cómo están modificando de un lado y de otro porque no son efectivos. Se asignaron 30.000 euros para unas pistas de squad y nos damos cuenta ahora que le vamos a quitar de una instalación y se lo vamos a llevar a otra. Pero lo más importante no es eso, es el aumento considerable. Una inversión de 118.000 euros que van a costar las pistas de squad. Y no es que no queramos que se arreglen, lo volvemos a decir, sino que ha habido un aumento considerable del dinero que se va a ejecutar para esta instalación. Hemos hecho un seguimiento de los usuarios de la pista de squad. Según este equipo de gobierno, es una necesidad para el deporte base. No hay ninguna asociación ni ningún club en la ciudad de deporte base para niños que practiquen el squad. Lo mismo tenemos que preguntar que quién juega la squad en Linares para arreglar esta instalación, que es una participación minoritaria. A las pruebas nos podemos remitir. Mariano de la Paz, reserva. Tres pistas de squad, mañana y tarde, y solo existen dos horas de reserva. Un total de cuatro personas están utilizando esta instalación. Que no es que no tengan derecho, que volvemos a repetir lo que es muy necesario, pero que hay que darle unas instalaciones dignas. Otro día más de reserva. Vacío. No hay ninguna reserva. Vámonos, las quieren cubrir. No es que no se puedan cubrir unas pistas de squad. Dos horas más de reserva. El día de julio no llueve en Linares, prácticamente. Puede haber alguna excepción. No hay ni una reserva. No juegan ni en invierno ni en verano. Y pueden alegarlo a que están en mal estado. No todas las instalaciones están en mal estado. Hay pistas en las que se puede practicar este deporte. Pero este equipo de Gobierno ha decidido, del presupuesto original que tenía de 30.000 euros, incrementarlo cuatro veces. Cuatro veces para unas instalaciones que no son utilizadas, volvemos a decirlo. Han quitado el presupuesto de una instalación que presenta unas necesidades que son obvias para la ciudadanía. Que es una demanda real y que requiere unas mejoras inmediatas por la peligrosidad que conlleva. Lo hemos podido apreciar. Esto no es que nos lo inventemos nosotros. Cualquier persona que pase por allí lo puede ver. El PP lo intenta justificar con el deporte base. Pero volvemos a repetir. No hay deporte base, ni asociaciones, ni clubes que utilicen estas instalaciones. Esta decisión refleja lo que es, una vez más, la falta de gestión del Partido Popular en estas áreas. No saben gestionar el dinero público. Ni atender a las necesidades que los ciudadanos de Linares presentan. Vemos cómo hay instalaciones con mucha más demanda y hay otros deportes más minoritarios que no son escuchados. Por ejemplo, el bolivar, que tiene una necesidad de horarios de entrenamiento y de instalaciones. Que caen cuatro gotas y no pueden jugar. El balonmano, el baloncesto. Son deportes que también hay muchos usuarios y niños y niñas de nuestra ciudad que lo utilizan. Y este equipo de Gobierno hace caso omiso. Deberemos preguntar por qué se arreglan unas instalaciones y otras no. Y deberá responder a la ciudadanía el por qué se llevan este dinero y esta gran inversión que iba destinada a otra instalación. Desde el PSOE de Linares queremos exigir a los responsables de este ayuntamiento, de este equipo de Gobierno, que gestionen los recursos municipales de manera óptima. Y que prioricen en las inversiones que realmente necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Así como nuestros deportistas. Bueno, información, lo mismo os dan a vosotros más que a nosotros. Porque la transparencia de este equipo de Gobierno la hemos denunciado una y mil veces en este ayuntamiento. Tú vas a ver cualquier expediente y, bueno, según el ROC, te tienen que dejar a los cinco días a acceder al expediente. Y ahora resulta que tú llegas y si el concejal no ha dado la orden, tú no puedes ver el expediente. Tampoco te dan copia. Yo comprendo que no te den la copia de un expediente entero, pero de una parte concreta te tienes que llevar una libretita y ponerte allí a copiar. Entonces, a lo mejor, por transparencia, a lo mejor a vosotros dan más información que a la oposición. La oposición no tenemos acceso ni tenemos una transparencia en este ayuntamiento. Nosotros hemos investigado, hemos preguntado, hemos visto de dónde salía este dinero. Y no hemos dado cuenta que la partida es para los recursos necesarios que iban destinados al Parque Municipal de Deportes de San José. Y ahora nos damos cuenta que se le quitan estos recursos a una instalación que necesita unos arreglos urgentes, como he dicho, por la necesidad y la peligrosidad que existe. Y nos lo llevamos a otro lado, sin justificar, sin una justificación clara, porque no me pueden justificar que se tienen que cubrir unas pistas de esquadro porque llueve. Hay otras instalaciones que necesitan una reforma para que los usuarios la utilicen. Por ejemplo, las goteras que existen en los dos pabellones de Linares. Y si quitamos el dinero que va destinado para esos pabellones y nos lo llevamos a otro lado, vamos a darle salida a esos pabellones que son utilizados por más gente o más niños o más clubes o más asociaciones o entidades. Y luego arreglamos este deporte minoritario. Ya te digo, el número de licencias federativas en el cual aquí en Linares te puedo decir el número que es. No hay asociaciones, no hay clubes y no hay deporte base utilizando esta instalación. Entonces, no hay una justificación clara de por qué se lleva el dinero de una instalación a otra. Créeme decir que las puedes contar con el dedo de una mano. Y no pueden decir, porque en otros deportes no hay licencias, pero sí hay usuarios. En este deporte hay muy pocas licencias y muy pocos usuarios. No lo digo yo. Tú te puedes ir a la página de Esportia, como yo bien te he enseñado anteriormente, y en la página de Esportia tú vas el número de reservas. Te puedo decir todos los días, todos los días que hay reservas. Hay días que hay tres pistas y hay una hora reservada. Mañana y tarde. Yo te he sacado algunas, no te he sacado las que están vacías. Te saco que como máximo hay dos horas reservadas al día en tres pistas de escuadra. Que no es que no queramos que este deporte tenga unas instalaciones dignas, pero lo que no podemos es quitar recursos a una instalación masificada de personas, de gente, de niños, de usuarios deportivos, y llevárnoslas a una instalación que es minoritaria, puesto que no hay tanta demanda de estas instalaciones. ¿Qué hay que arreglarlas? Por supuesto que sí hay que arreglar unas pistas de escuadra para que la ciudadanía conozca este deporte. Pero hay que hacer talleres, hay que fomentar para que la gente se inicie en ese deporte. Con arreglar una pista de escuadra donde no hay usuarios y no hay gente en Linares, ni personas, ni niños, ni entidades, ni asociaciones, que fomenten este deporte no llegamos a nada. Vamos a tener unas pistas donde no se van a seguir utilizando por el mismo número de personas.